Te quiero llevar a otro planeta para amarte. Volando con mil aves voy por la galaxia. Pasando por las estrellas les cuento de ti. Día por día hago un viaje al espacio. Contigo vivo en un planeta con otro sol. Contigo vivo en un planeta con otro sol. Te quiero llevar a otro planeta para amarte. Volando con mil aves voy por la galaxia. Pasando por las estrellas les cuento de ti. Día por día hago un viaje al espacio. Contigo vivo en un planeta con otro sol. Contigo vivo en un planeta con otro sol. Con otro sol. ¡Olé!